En la provincia del Cañar visitamos el Cantón Biblián, ubicado a 7 kilómetros al norte de Azogues, con una altitud de 2.639 metros y una temperatura media de 14,5 grados centígrados. Era el año de 1893. El hambre comenzaba a reaparecer debido a las inclemencias del tiempo. En tal conflicto, el corazón cristiano del pueblo acudió a la Reina del Cielo. En un principio se trató únicamente de elegir un hermoso sitio pintoresco y agreste que dominara la comarca para fijar allí la imagen de la Emperatriz Augusta. Elegido el lugar se colocó la pequeña estatua de la Virgen llamándola, casi por inspiración, Nuestra Señora del Rocío. En el 2004 se bendijo la nueva cúpula y fueron celebrados los 110 años de colocación de la venerada imagen.